Música Muere la tarde y solo en el silencio Recuerdo aquellas noches que juntos vivimos Te traño tanto y grande mi destelo Escuchaste mi ruego y ahora triste me siento morir Te traño tanto y grande mi destelo Escuchaste mi ruego y ahora triste me siento morir ¿A dónde irás para entregar tu amor? ¿A quién te contará tu nueva mentira? ¿Quién será el blanco de tu nueva traición? Que le desgales el alma y le deje sus espinas ¿Quién será el blanco de tu nueva traición? Que le desgales el alma y le deje sus espinas Tú decías que me amabas mujer Ay, pero jugabas con mi vida Desde que a ti te toque perder Sabrás cómo duelen las heridas Ay, tú decías que me amabas mujer Ay, pero jugabas con mi vida Desde que a ti te toque perder Sabrás cómo duelen las heridas Ay, mi vida Vuelve mi amor Y también el tiempo borré los recuerdos Las caricias y besos Que siempre viviste junto a mí Aunque de rabia y de senos me muera Yo lucharé para tu amor nuevo Espero nunca que te haga sufrir Aunque de rabia y de senos me muera Yo lucharé para sacarme tu amor Caminaré por donde no hayan espinas Donde no hayera mi pobre corazón Donde le brinden amor Para ser feliz en la vida Donde no hayera mi pobre corazón Donde le brinden amor Para ser feliz en la vida Tú decías que me amabas mujer Ay, pero jugabas con mi vida Desde que a ti te toque perder Sabrás cómo duelen las heridas Ay, tú decías que me amabas mujer Ay, pero jugabas con mi vida Desde que a ti te toque perder Sabrás cómo duelen las heridas Ay